muy buenas mi gente gozo de internet les hables nazi con otro vídeo más para el canal esta vez será dos mcs españoles que son en este caso le hicimos una vídeo reacción en este caso básicamente obviamente yo no 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 los conocía y la vídeo reacción la hice porque yo sí conozco a a capela es un mc venezolano pero estos panas de pana que primero la forma de rap social segundo la voz que tiene uno de ellos no sé no lo distingo porque yo yo considero volví a ver mi reacción y considero que si son hermanos ok bueno vamos a ver de qué están hechos porque considero que deberían de tener una dirección de ellos de un tema de ellos más allá es el visión por a capela pero vamos a verlos a ellos ok porque la verdad que tiene mucho calibre web ok son duros así que el tema se llama reproches ajax y pero todavía no sé quién es cada cada uno ya ya primero que es artista like antes de cada go al vídeo voy a pedir likes así que vayan acostumbrándose muchachones porque yo no me la calo go al vídeo mujeres mujeres más mujeres mañana te mueres y que tienes de dónde vienes nadie ves allá no es que has arrugadas pieles no lo ves no somos jóvenes nadie te quiere perdiste lo que muchos esperan toda su vida que nunca llega en un catisban querer que te quieran como más gregor y gitma no sólo a ti mismo como perma como el piano es pelma y creo mantenga como bailaba tomasa por el barrio de la pimba el amor no es una firma abre la puerta bilma y dime algo que en verdad nos distinga mis errores me matan mis aciertos no tapan no solapan el alma no es opaca yo soy el jackass de los sentimientos como un llama casi por los muros de mi adentro casi que me encuentro pero al final me caigo me caigo me pierdo pierdo a los demás por no cuidarlos más que por cantar los más de esta noche no hay reproche recordar y brindar no podía pausar voy a brindar también pero un salud salud un salud y va a decir que muchachones reproche una palabra bastante pesadita bastante pesadita y lo que hubo la la gallapa en venezuela si se gallapa cuando por ejemplo tú estás solo y vienen 5 o 6 personas a caete a coñazo a partir de la cara eso es cuando se mete en todo eso es una gallapa pero lo usamos para varias cosas en la gallapa que hicieron este tipo algo muy cierto de las mujeres es verdad es verdad el amor no es una firma muchachones muchachonas igual se puede usar para para el hombre pero tampoco mami te es esperando a tu príncipe azul no te es esperando a un auto a un ok por rebajarle 2 ok y como las tapitas de coca cola sigue intentándolo por favor y tampoco te que es con esa persona solamente porque no tiene a nadie sea recuerdas aquella noche cuando cuando por mortificarnos nos lanzamos mil reproches y nos supimos y nos supimos callarnos por una bella época ella mulata tocaba las maracas yo poeta la lleve a caracas nuestra vida loca yo hacía la comida y a la salsa la bona es de granada pero parece de la habana vive en la tierra pero viene de la luna me pidió un anillo pero me quedé la pluma dame un bocadillo que mi alma se desploma guajira recuerdas aquella noche guajira cuando por mortificarnos nos lanzamos mil reproches y nos supimos y nos supimos callarnos la niña de las flores en el pelo de los ojos marico no sé cuál de los dos es quién pero este tipo este aquel tiene una voz brutal el otro pero es que mira ve marico tienen el mismo físico tienen cortes distintos tienen lentes distintos tienen el mismo zarcillo en ambas orejas no entiendo no entiendo o sea es difícil no sé no sé quién es quién ahora este que acaba de empezar a cantar tiene una voz what the fuck tiene una voz brutality weo ojos de lucero consuelo de un borracho egoísta y altanero no tenerlas como estar en el talego te lo juro te lo ruego esto no lo escribo ciego princes y bandolero nos mataron los celos porque el reproche siempre está donde llego familia amigos a los que quiero no tengo razón yo y ellos no pueden verlo debo sacar mi mierda luchar por ellos lo juro por mi muerto que lo intento que me centro y me disparan que si me aparto me añoran que mi cora nunca para pierde horas a las buenas a las malas no mejora hasta mi labia se evapora pero perdón que mi cora nunca para lo juro por mi muerto que lo intento que me centro y me disparan que si me aparto me añoran que mi cora nunca para pierde horas a las buenas a las malas no mejora hasta mi labia se evapora Ella que palia mis manías destructoras Y tú te miras con tu mierda patética A muchos... ¡Oh, fuck! Esa voz, man A mi labia se evapora Ella que palia mis manías destructoras Y tú te miras con tu mierda patética A muchos le vendría bien algo de autocrítica Esto es por los míos y por mí Pa' que mañana sea feliz al ver mis huellas Mi muy querido hijo Que mis manos se froten en orgullo a lo que hicieron Que mi boca sonría por aquello que dijo Guajira, Guantanamera ¿Cuánto me espera? Punta galera, un pescador de fortuna El día que enganché esa morena Sonaron las sirenas Las campanas de la torre de la vela Gitana canatera, lanzaban Romero No soy Romeo, pero mis versos son más bellos Tuyo, si quieres ponamos a New York Al cosmos, domingo de Ramos Guiado por los ritmos Poeta maldito, le quito el vestido Es mi estilo, vino, chaqueta Y copa de vino, venga, díselo Otra noche, otra noche, otra noche Comiendo de sus chuches Me deja tu che, no hay reproches Mi margarettoche La vida es dulce Suave, suave Dile, dile Dile que no sabe Lo que este niño vale Mi verso es sublime Por esa morena cometía un crimen Por Dios Dile que me abre Recuerdas aquella... No sé si me estoy equivocando Pero... Pero escúchenme No sé si me estoy equivocando Pero uno de ellos El que tiene la voz más ronca Está dando un punto de vista O sea, está hablando De como por decirte Una relación, una vida con reproches Y el otro te está hablando De una vida sin reproches No sé si me estoy equivocando Y si es así, por favor Me corrigen Porque no sé Pero considero que es así Por lo que he venido escuchando Obviamente Siempre me ha gustado Que en plena... O sea, no todas Claro está Porque... Pero en ciertas canciones Venga una parte así Tipo... Así Cuando por mortificarnos Nos lanzamos mil reproches Y nos supimos Y nos supimos callarnos Qué rico sabido Que bonito el icono O sea, sí, son hermanos Pero me imagino son... Ah, mira Y es un Jin-Jan Pero serán... Gemelos No, gemelos no Bueno, no sé Pero está muy brutal Ese... 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 Ese logo que tienen ellos Y bueno Claro está que la canción Está muy, muy brutal Porque... Perdón Los reproches No... No van No van No son buenos Aparte de eso Todo lo que hemos escuchado Yo considero De que Mi teoría Mi teoría De que uno Uno muestra Un punto de vista Con reproches Y el otro Sin reproches Considero Está muy bueno El tema De estos dos brothers Me gusta Me gusta Y... Y... En parte Clarico En los paisajes En los videos Son muy importantes Ok Si un video Si una canción No tiene video No hay problema Pero si vas a hacer un video Coño, hazlo bien Y este video Así con esos paisajes A mí Porque a mí me gusta Este tipo de vida Soy relajado Yo quisiera Si llego a viejo Una casa en la montaña Toda de madera Y envejecer ahí Los últimos dos años De mi vida Envejecer allí Envejecer no Bueno, no Ustedes me entendieron Así que obviamente Porque no puedo envejecer allí Porque si hago eso Es porque ya estoy viejo Exacto Bueno Muchachones Que pego con la garganta Sí, voy a seguir con esto Porque me desperté Me desperté hace rato Recién hice la reacción De shock De Ana Y ahora con estos dos Chicuelos Que están muy Tienen un buen calibre Me gusta Me gusta Digamos que es la primera vez Que le hacemos una reacción A ellos Porque la primera fue La primera de ellos Que los vimos Fue con Acapella Estuvo súper buena También Así que muchachones Esnazzi Súper contento aquí Se despide Chao